¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén Por lo menos que la haya traído en el celular, no se preocupe Lo importante mi amado hermano es no cuántas veces la carga, sino cuántas veces la abre Amén Amén o no, Amén Ok Yo les decía al Ministerio de Alabanza y a jóvenes de Pacto el día de ayer Que hay una filosofía que nos ha permeado mucho como iglesia Y es esa mentalidad de Las Vegas Usted dirá, pero eso como que ¿qué tiene que ver acá pastor? ¿Ha escuchado usted ese adagio popular de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? Sí, sí lo he escuchado porque eso fue como decirle quién vive Lo tiene muy claro Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia Y ese no es el sueño de Dios, iglesia El sueño de Dios es que lo que pasa en la iglesia Salga y transforme su casa, su trabajo y todo lugar que pise la planta de sus pies Ahora, ¿la responsabilidad de quién es? ¿De quién es? De nosotros Es nuestra responsabilidad Y yo quiero invitarle a mi amado hermano para que en esta mañana no solamente reciba para usted Sino que también llene su corazón de la medida suficiente de palabra para que usted salga a compartirla a todo lugar donde vaya ¿Me parece? ¿Amén o no amén? Amén Yo quiero que vaya al libro de Juan ¿Cuántos tiene el libro de Juan? En su Biblia Si no, por favor Devuélvala Juan es muy importante en la palabra del Señor Todos los libros lo son Pero Juan capítulo 5, versículo 1 al 11 Nos cuenta una historia súper interesante Y quiero que hoy usted reciba la palabra así bien picante Bien como el apellido del pastor Espinosa Amén Hoy la palabra va a ser un poquitico Usted va a sentir como que le pusieron pullas a la silla o que fue lo que pasó Pero la palabra del Señor es viva Amén Si fuera muerta No causa nada Pero como la palabra del Señor es viva Nos va a coger y nos va a botar unas vaquitas sagradas por el barranco Amén Dice la palabra del Señor Después de esto Había una fiesta judía Y Jesús fue a Jerusalén Allí había un estanque con cinco pabellones Que quedaban cerca de la puerta de las ovejas En arameo Se llama Bexasá Debajo de estos pabellones Habían muchos enfermos acostados Dice conmigo acostados Unos eran ciegos Algunos cojos Y otros paralíticos Esperando Entre ellos perdón Estaba un hombre que había estado enfermo Durante 38 años Amén Dos palabras claves Acostados Y 38 años Amén Dice conmigo acostados Dice conmigo 38 años Y cuando Jesús lo vio acostado Ahí Supo que había estado enfermo Tanto tiempo Y le dijo ¿Te quieres sanar? El enfermo respondió Señor No tengo nadie que me meta al estanque Cuando el agua se empieza a mover Cuando estoy cerca del estanque Alguien se me adelanta Y se mete antes que yo Jesús le dijo Levantate Recoge tu camilla Y anda El hombre quedó sano inmediatamente Tomó su camilla Y comenzó A caminar Esto fue en un día de descanso Por eso algunos judíos Empezaron a decirle al hombre Que había sido sanado Hoy es día de descanso No se puede cargar una camilla No se puede hacer trasteo En otras Con notaciones Él les dijo El que me sanó Me dijo Recoge tu camilla Y anda Amén Cierre sus ojos Y incline su rostro Señor Sacúdenos En esta mañana Quiebranos Los argumentos Las excusas Y todo aquello Señor Que se quiera oponer Al fluir De tu palabra En esta mañana Que toda Predisposición Que toda falsa expectativa En este momento Salga De este lugar De este auditorio Y que solo quede En este lugar Hambre y sed De tu palabra Para que sean saciados En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuál es el contexto De esta historia? Un lugar Bastante complejo Y este lugar Se llamaba Betesda Diga conmigo Betesda Ese pozo Se llamaba Betesda Pero Que cosa tan complicada Porque a veces Nosotros decimos ¿Qué pasaba con ese pozo? Dice la palabra del Señor Que una vez al año Según las creencias De estas personas Un ángel venía Y agitaba las aguas Y el primero Que se tirara de clavado Quedaba sano Amén Así que Alrededor de ese pozo Llamado Betesda Habían Cientos Quizá Miles De enfermos Esperando el momento En que Se agitaran las aguas Para tirarse al agua Y ser completamente Transformado Completamente Sano Hasta ahí Vamos bien Pero cuando usted Ve la connotación Del lugar Ese lugar Llamado Betesda O ese estanque Quedaba cerca A la puerta De las ovejas La puerta De las ovejas Era el lugar Donde las personas Que venían a presentar Sacrificio al Señor Traían todos sus animales Y en ese estanque Era que cogían Y lavaban Los animalitos Ustedes se imaginan Cómo estaría ese estanque Limpiecito Con pura Cosa De Ovejas Y de todo Ustedes se imaginan Cómo estarían las aguas De ese estanque Aparte que el estanque Sin mantenimiento El agua ¿Qué? Se pudre Se daña Y fuera de eso Metiendo animales Y lavándolos ahí ¿Cómo quedaría? Amén Por eso quiero ubicarlo En este contexto En esta poderosa mañana Para que entienda Lo siguiente La palabra Betesda Significa Casa de misericordia ¿Qué significa Betesda? ¿Qué significa? Casa De Misericordia Y ahí Hay algo Mi amado hermano Que Me preocupa Y es que Muchos cristianos Nos la pasamos En la casa De misericordia Sentados Esperando a que Ocurra un milagro Y llevamos Años Y años Y años Y años Y nada ocurre Porque la casa De misericordia Muy bien Se podría Comparar con la iglesia Y muchos Tienen la idea Y la creencia Que con solo Venir y sentarse El problema Se va a acabar Y llevan Años y años Esperando A que la crisis Financiera pase A que la enfermedad Se sane A que ocurra El milagro De transformación En su hijo En su hija En su esposo En su esposa Y nada pasa No porque en la iglesia No esté la presencia Del Señor Es porque usted Ha venido a este lugar Buscando Misericordia Pero no ha tenido Una relación directa Con el misericordioso Amén o no amén Si o no Y de nada te sirve Mi amado hermano Marcar tarjeta Domingo a domingo Si tú no tienes La firme intención De conectarte con Dios La iglesia Es tan solo Un medio A través del cual La presencia Del Señor Puede venir Y manifestarse A su vida Pero la determinación De que algo ocurra En este lugar Es suya Amén o no amén Lo leíamos En el salvo Del principio Yo clamé Decía Yo clamé Al Señor Y Él me escuchó ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde su santo Templo ¿Quién clamó? ¿El pastor? ¿Quién clamó? ¿El líder? Clamó El que lo necesitaba Clamó El que tenía El problema Clamó El que tenía La aflicción A veces Los cristianos Nos estamos Subergiendo En una cantidad De supersticiones Como las que tenían Los cientos De enfermos Que se la pasaban Años sentados Esperando a que vinieran Y le movieran Las aguas Y muchos Creemos Que nuestra fe Es fe Pero lo que realmente Es que es una superstición Maquillada con fe Yo no tengo problema Con que tú busques A un pastor Para que ore por ti Pero la pregunta es ¿Es que acaso Crees en serio Que Dios escucha Más al pastor Que a ti? Eso no es fe Eso es superstición ¿Acaso crees Que las cosas En casa Van a cambiar Porque que fácil es Achacarle todo En la casa Todo lo malo Que ocurre en la casa Es porque hay un demonio Es que me están Haciendo brujería Pastor ¿Es en serio? ¿O será que tú No estás teniendo Tiempo para orar Porque la novela Está demasiado buena? Si tú no invitas A Dios Algo tiene que llenar Tu casa Entonces No le achaques El cuento al demonio No le achaques El cuento al diablo Asume tu responsabilidad Frente a las circunstancias Y entiende Que si tú no das prioridad A Dios Las cosas no marcharán bien Amén o no amén Y este hombre Llevaba 38 años Estancado Estancado En el estanque No era uno No eran dos No eran tres Eran 38 años Esperando A que alguien Lo alzara Y lo echara al agua Para ser sano Ser sano ¿Cuántos años Lleva usted Mi amado hermano O hermana Estancado? Si Viniendo a la iglesia Si Que bonito Pero vuelvo y te digo Mi amado iglesia Ir a la iglesia No es garantía De nada Cuando tú no tienes Una verdadera Y genuina relación Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nadie dijo Amén Porque esto no gusta Porque este es el tipo De predicaciones Que incomodan Porque estamos Acostumbrados A las fórmulas Mágicas Dos horitas En la iglesia Una soncita De cinco minutos Diariamente El versículo Bíblico De la aplicación Del celular Y listo Ya soy el cristiano Perfecto Y eso no funciona así Dígale que tiene A su lado Eso no funciona así Si esa es su espiritualidad Mi amado hermano Quiero decirle Estás chapoteando Estás chapoteando Porque el agua Apenas te está llegando A los tobillos Cuando el sueño de Dios Es que tú sumerjas En las aguas de él Amén o no amén Así que En medio de la situación En medio de la circunstancia Que estaba pasando Este hombre Aparece Jesús Diga conmigo Aparece Jesús Y Jesús Le hace a él Le muestra a él Tres pasos Para salir De ese estancamiento Y en esta mañana Yo quiero hablarle A todas las personas Hombres, mujeres Jóvenes, adultos Ancianos, niños Que se sienten Estancados en su vida Espiritual Emocional Material En cualquier área De su vida Usted siente que pasa Y pasa el tiempo Y usted no avanza Pasa y pasa el tiempo Y los que arrancaron Con usted Ya van mucho más lejos Y usted no entiende ¿Por qué? Marcando tarjeta En la iglesia Intentando ser Un cristiano promedio Usted no avanza Y lo más probable Mi amada iglesia Es que usted Se estancó En el estanque Amén Así que Hoy vamos a salir De ese estanque Hoy de parte de Dios Te digo iglesia Tiene este resto de año Tiene que ser El tiempo En el que determines Salir de ese estancamiento Ya no te puedes seguir Quedando chapoteando En medio de aguas turbias En medio de aguas sucias Cuando el rey de reyes Y señor de señores Te quiere llevar A un manantial De agua de vida Que corre Y corre Y se renueva Todos los días Las iglesias Se nos están volviendo Estanques Y nosotros no fuimos Llamados a ser estanque Fuimos llamados a ser Ríos Por eso Yo danzo en el río Amén Porque el problema Del agua estancada Es que se Puede volver Venenosa Cuando no hay Movimiento en las aguas Las aguas se enturbian Las aguas se amargan Las aguas se vuelven Venenosas Cuando una iglesia No se mueve Cuando una iglesia Se estanca En lugar de dar vida Afuera ¿Sabes que puede pasar? Se puede convertir en veneno Y en un mal testimonio Para la gente de afuera ¿Sabe por qué hablan a veces Mal de los cristianos Allá afuera? No solo es por la persecución Es porque muchos cristianos Estancados y amargados Quieren ir a imponer Su propia ley afuera Y tildar a todo el mundo De pecador Y es que yo soy El único que puedo Esa es una tendencia De un estancado Porque aquel De cuyo interior Fluyen ríos de agua viva Es el que está buscando A cualquier persona sedienta Para darle de beber Pero si aquel Que prueba tus aguas Conoce de ti La peor versión Es porque lo más probable Es que en ti No haya un río Sino un Estanque Si la gente Cuando tú le hablas de Dios Tus palabras son de condenación De juicio De señalamiento Lo más probable Es que dentro de ti No está Cristo Habrá religión Pero no está El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y el verdadero cambio Comienza cuando tú Te encuentras No con el estanque No te encuentras En la casa de misericordia Solamente Sino que te encuentras Con el misericordioso ¿Cuántos quieren tener Un encuentro con el misericordioso? Amén Así que ¿Cuántos quieren recibir Esos tres consejitos? Amén ¿Cuántos quieren salir Del estanque? Como cinco Voy a volver a hacer la pregunta Porque Esto va a marcar mucho Su decisión ¿Cuántos quieren salir Del estanque? Amén Esa es la primera Razón Esa es la primera manera Amén Lo primero que hace Jesús Es preguntarle ¿Y tú quieres ser sano? ¿Qué atrevimiento El de Jesús? ¿No? O sea Jesús es obvio Llevo 38 años Esperando aquí Como Me gustó quedarme aquí Pues sí ¿Por qué sabe algo? Después de Muchas consejerías Y cuando digo Muchas Son muchas Me he dado cuenta De algo Hay gente Que lo único Que busca Cuando busca Una consejería Es mostrar su dolor Pero cuando tú Le das la solución Cuando tú le dices Debes empezar A cambiar Esto y esto Y esto En tu vida Es como si Le entrara en reversa No yo estoy bien ¿Pero a qué viniste Entonces? No es que quería Contarle que estaba mal Pero Pero tienes que cambiar ¿No? Por eso la primer Pregunta Aunque pareciera Atrevida y obvia Que le hizo Jesús Al paralítico Fue ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir Del estanque? ¿Quieres salir De este lugar De esta postración De este estado En el que todo el tiempo Te estás lamentando Quejándote Porque mi amado hermano El estanque Aunque no te avanza Se vuelve cómodo Para muchos Hubo un estudio Que hicieron De la mendicidad En esta semana No sé si ustedes Vieron un documental No es que un documental Fue una nota Periodística Donde el alcalde Se levantaba Y decía Que no debían Dar limosna Porque habían recogido Muchas personas Para ayudarlos Para poderlos apoyar Para ponerlos a trabajar Para ayudarlos En procesos De desintoxicación ¿Y sabe qué pasó? Muchos de esos mendigos Se terminaron volando Porque les gustaba Más estar en la calle Les dieron comida Les dieron vestido Les dieron todo ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron El problema El problema de la mendicidad El problema de cuando Estás 38 años Sentado en una banca Sin hacer nada Quejándote Lamentándote Y lambiéndote Las heridas Es que cuando El Señor Te quiere mover la banca Y ponerte a caminar Entonces te quejas Entonces te niegas A cambiar Amén Y este hombre Llevaba 38 años Ya llevaba toda una vida Yo creo que cuando Llegaban los nuevos enfermos Le decían No vaya allá Donde Donde ese Lleva 38 años Ya conoce Cómo es la vuelta acá Yo creo que era El guía turístico De Betesda No se podía mover Pero le podía dar Toda la información Los datos La creación Cuántas ovejas Se habían lavado En el estanque Cualquier cosa Le podía decir ¿Por qué? Porque el tipo Llevaba 38 años Tenía la letra Como muchos acá Sabemos mucho de Biblia Pero poco la vivimos Porque estamos en Betesda Estamos en el estanque Amén Diga Ayayay Por eso el Señor Le dice ¿Quieres salir? Hay un problema Que he detectado Y el Señor Me ha confrontado Durante todo este año Y me ha dicho El principal problema Por el cual Muchos cristianos No maduran Muchos cristianos No salen del estanque Muchas personas No avanzan Ni progresan Es porque están Abrazando la pena Diga conmigo Abrazando la pena En otras palabras La mentalidad De víctima Hace que la persona Todo el tiempo Este lamentándose Damiéndose Las heridas Amén ¿Qué problema? Porque si hay algo Que obstaculice El avance Y el progreso De Dios Para tu vida Es esa mentalidad De víctima Lo primero Lo primero que Dios Te va a decir Es ¿Quieres salir Del estanque? Así que el primer paso Para salir del estanque Es querer Es determinar Salir de ese lugar Si estás cómodo Si estás contento Como estás Si el estilo de vida Que llevas Donde vas a medias Donde eres pato Dices que nadas Pero no nadas Flotas Dices que tienes alas Pero no vuelas Vuelos cortos Haces el ridículo Dices que corres Pero corres torcido Te tropiezas Y caes muy rápido ¿Sabe algo? Yo prefiero ser un pescado Así no huele Ni corra Pero prefiero ser un pescado Que nade perfectamente Que me enfoque en algo Y lo cumpla Amén Por eso el Señor Lo que te está diciendo Y lo que le está diciendo A este hombre Es ¿De verdad quieres Que te saque De esa mediocridad? ¿De verdad quieres Que te toque Y te saque De ese ambiente Donde todo el tiempo Estás enfocado Más en tu dolor En tu tristeza En tu aflicción? ¿O te quieres quedar ahí? Si el Señor Hoy le pregunta Iglesia ¿Cuántos quieren salir Del estanque? ¿Cuántos serían Capaz de decir amén? Pues el siguiente paso Es más complejo Todavía Porque El segundo paso Te exige Renunciar A ser la víctima De la historia Amén Mira Mira la pregunta De Jesús ¿Quieres Ser sano? ¿Cuál fue la pregunta De Jesús? Dígansela más fuerte ¿Cuál fue la pregunta De Jesús? ¿Y cuál fue la respuesta De este hombre? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quieres ser sano Eliseo? Es que Es que no hay nadie Que me lleve Es que Todo el mundo Me ha ganado Porque como yo No puedo caminar Me ganan hasta los ciegos Que ni saben Donde caen Pero allá se tiran Me ganan hasta los sordos Me ganan hasta los leprosos Pero como yo No puedo caminar Es que No hay nadie Que me lleve Es que No hay nadie Que me ayude El Señor No te está preguntando ¿Por qué no has sido sano? El Señor Te está preguntando ¿Quieres ser sano? Pero fíjese Que frente a preguntas De Jesús Nosotros respondemos Culpando a los demás Nadie me ayuda Y no puedo ¿Qué tendencia De los seres humanos A frente a cualquier cambio Que Dios quiere producir En nosotros Sacar todas las excusas A relucir? Amén o no amén Y lo peor de todo Es que andamos buscando Culpables Es que andamos buscando A quien echarle la culpa Si ha encontrado usted Con ese tipo de personas Que andan todo el tiempo Cogiendo las heridas Y Lamiéndoselas Dígame ¿Quién puede sanar una herida? Echándose saliva Y echándose lengua Todo el tiempo Pobrecito de mí Es que me lastimaron Es que el pastor Me miró feo Es que no me dieron La consejería Es que ya no me llaman Lamiéndose las heridas ¿Cuándo vas a sanar? ¿Cuándo? Y lo peor de todo Es que las guardamos ¿No? No solo las lambemos Sino que las guardamos Las escondemos Entonces peor todavía Le echas saliva Y las tapas No permites que sanen No permites que cicatricen Es que me hirió Fulanito Fulanita Es que mi esposo Me hirió Me lastimó Pero eso fue hace 15 años Pero todavía lo recuerdo Como si fuera ayer Hay gente A la que tú Dios mío Invitas a comer Y parece que Tuvieras que ponerle Un puesto también A la victimización Que viene con él Porque solo habla Del problema Solo habla De como lidieron Solo su lenguaje Se enfoca En justificar Su posición La respuesta De este hombre Paralítico Fue justificar Su posición ¿Quieres ser sano? Es que nadie me ayuda ¿Quieres ser sano? Es que me miraron feo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo haga Lo que nadie más puede hacer? Deja de lamberte las heridas Deja de hacerte la víctima Porque la persona Que se hace la víctima La persona que vive En el rol de víctima Nunca Diga conmigo Nunca Nunca Podrá avanzar Amén ¿Por qué Adán Y usted en cualquier En qué momento ve Que Adán y Eva Piden perdón? ¿Alguien vio a Adán y Eva Pidiendo perdón? Nunca Empezaron el juego De la culpa Adán Es que esta mujer Que usted me dio Se dejó engatusar Se fue a echar chisme Con la culebra Y mire lo que terminaba haciendo Y la mujer Es que esta culebra Que usted nos echó Acá ¿Para qué la dejó entrar? Yo que iba a saber Que esta culebra Me iba a meter ahí Gato por liebre ¿Y quién terminó siendo El culpable? Dios Por haberle dado a Eva A Adán Y por haberle metido La culebra aquí Al jardín Y parece que Como que eso Nos quedó marcado En el ADN Porque qué cosita Eso es de todos Aquí no venga Uy esta predicación Hubiese sido buenísima No buenísima Para usted Buenísima para usted Que cualquier cosa Usted la justifica Buscando el culpable Oye pero es que tú Ya llevas 15 años Yendo a la iglesia Tú no crees Que ya deberías Dejar de vivir Mitimiti Es que Es que me hirieron Es que yo voy solamente Porque Porque yo tengo Un ministerio en la iglesia Pero yo no volvería Por allá No puedes achacarle A otro La falta de avance De tu vida Porque ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es que Le eches la culpa a otro El problema es que Si sigues viviendo Echándole la culpa al otro Nunca vas a cambiar tú Amén Porque los que se victimizan Crean argumentos Los que se hacen responsables Crean soluciones ¿Usted qué crea Frente a los problemas? ¿Argumentos O soluciones? Ojalá Ojalá mi amado hermano Porque usted en el cielo Puede poner cualquier argumento Frente al Señor Y el Señor Pero te di dones Te di talentos ¿Sabes qué me encanta De la parábola de los talentos? Me encanta Lejos de que el que enterró El talento no entró Me encanta Que así tengas cinco O tengas dos La recompensa es la misma Porque Dios no premia La cantidad de talentos Que tengas Sino la fidelidad Que tuviste Por eso no vayas al cielo Y dices Ay es que como yo no sabía cantar Yo nunca canté Como yo no sabía leer Nunca leí Como yo no sabía orar Nunca oré Eso es mentira Porque Dios a todos Nos ha dotado De grandes capacidades Y de grandes dones Para honrar su nombre Amén Para llegar allá al cielo No como el que se salvó De un incendio Como dice Primera de Corintios Capítulo 3 Sino con grandes galardones Esperándonos allá Amén Así que Lo segundo que tienes que hacer Para salir del estancamiento Es renunciar A esa posición de víctima No más víctimas Más responsables Les contaba El domingo anterior En la tarde En un taller Que nos permitieron ir Hay muchos principios Bíblicos Que la gente Adapta Y los vuelve Filosofías humanas Pero Hay principios Que son bíblicos Y nadie los puede negar Pero El instructor Nos decía Van a contar una historia Háganse en parejas Y van a contar Una historia Complicada De su vida Una historia difícil No se hacía en parejas Y uno empezaba a contar Una historia complicada Y eso Le metía a uno el drama Uno No, lloré mucho Me adelgacé O sea, no fue mi historia ¿No? Y entonces No, mejor dicho Casi me desaparezco Y es una cosa ahí Impresionante Y entonces Uno casi lloraba Contando la historia Y luego El tipo dice Ahora vas a contar La misma historia La misma escena De tu vida Pero ya no lo vas a contar Como víctima La vas a contar Como responsable Y empieza uno a decir Ok La que decía Es que mi marido Me abandonó Empiezo a decir Ok Es que la verdad Es que yo por el trabajo Yo ya no tenía tiempo Para mi esposo La verdad Es que Si se fue de la casa Pero porque yo lo eché Y la verdad Es que quiso volver Pero Pero yo le eché Cambié la chapa A la puerta ¿Eres víctima O eres responsable? Es la misma historia Pero tienes dos Y él decía ¿Desde qué posición Tú te sientes más cómodo Contándolo? Desde víctima Pero ¿Desde cuál sientes Que puedes cambiar La situación? Desde responsable La misma escena De su vida Y aplicable A todos los ámbitos Aún en el espiritual Si usted sigue haciéndose La víctima espiritual Usted nunca va a crecer Pero si usted entiende Que su responsabilidad Es su espiritualidad Y que allá al cielo Usted no le va a poder Echar la culpa A el pastor Elías Defiéndase como pueda Hermano Porque acá La espiritualidad Es Personal Amén o no amén El Señor Lo que le dijo A este hombre Es Ey, 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 ey No te estoy preguntando ¿Por qué no has sido sano? No necesito Que le eches la culpa A fulano o azutano Quiere ser sano ¿Sí o no? Y yo le digo algo Mis amados hermanos El gran reto Que tenemos nosotros Es empezar a avanzar En este propósito Amén Avancemos No nos quedemos Dígale que tiene a su lado Dígale no se quede atrás Así que saque de su vida Ese nadie me ayuda Y otros me lo impiden Porque esos fueron Los dos argumentos Del paralítico Es que Nadie me ayuda Y cuando ya voy llegando Otros se votan Y me lo impiden Amén O no amén 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 Quiero Quiero hacerle entender Por qué tienes que renunciar A esta mentalidad Si hay algo que puede Boicotear Boicotear Completamente Tu misión Y tu propósito En la vida Es la mentalidad De víctima Se acerca a Pedro En los días Finales de Jesús Y Jesús dijo Tengo que entregar Mi cuerpo Tengo que darme Por ustedes Y que se acerca A Pedro Diciendo No maestro Pobrecito Usted Pecadito Si es necesario Mi vida La doy Pero usted No Porque es que Pobrecito Usted Téngase Téngase Confianza Tengo Conmiseración Considérese Y cuál fue La respuesta De nuestro Amado Jesús Aléjate De mí Satanás A mí No me vengas A hacer sentir Víctima Y luego Suelta Su frase Magistral Porque es que A mí No me quitan La vida Yo la doy Yo no soy Víctima De la cruz Yo soy Responsable De la cruz Y de todo Lo que va a pasar De ahí en adelante Amado hermano A Jesús No lo llevaron A la cruz Obligado Él dio su vida Por usted Y por mí Y con ese ejemplo Nos mostró Que no hay mejor Cosa en la vida Que hacerse responsable De uno De la misión Que uno tiene En la tierra ¿Quieres llegar A lejos? En tu vida espiritual Y en todas las áreas De tu vida Hazte responsable Porque a Dios Le encanta Transformar responsables Pero a las víctimas No las puede ayudar Porque las víctimas Nunca tienen la culpa Y hasta que El que no reconoce Sus pecados Pues no prosperará Más el que los confiese Ahí se aparta ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ustedes lo han dicho No lo dije yo Denle un aplauso Al Señor Bien fuerte Último Y terminamos Mucha puya por hoy ¿Verdad? Obedece la voz De Jesús Primero Decide si quieres ser O no quieres ser Salir del estanque Segundo Deja la mentalidad De víctima Y tercero Obedece La voz De Jesús Amén o no amén Porque De nada te sirve Querer De nada te sirve Seguir O decidir Abandonar Esa posición De víctima Si no tomas Una decisión De obedecer A Jesús Y en el tercer punto Es donde muchos De nosotros Frenamos en seco Y a veces Retrocedemos ¿Y qué pasa Con los que retroceden? ¿Qué dijimos Hace ocho días? No Agradan No gustan A Dios Amén ¿Qué dijo el Señor En el versículo 10? ¿Quién lo quiere leer? Por favor Juan Capítulo 5 Versículo 10 ¿Qué dice? A ver una voz Potente Que se levante Y quiera leerla Ok Muy bien Cuando este hombre Se enfrenta a esta situación El Señor le hace esa pregunta Luego Le quita esa condición De víctima El Señor le da una orden Le dice Toma tu lecho Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Qué le está diciendo Cuando le dice Que tome su lecho? ¿Qué significa Tomar el lecho? ¿Qué significa Coger los cartones Y dejar El puesto? Significa Que quemas los barcos Mi amado hermano Dios no quiere Cambiar tu vida Para que tú A los 15 días Vuelvas a la misma posición Y a la misma actitud ¿Qué sostuvo? ¿Qué sostuvo A este paralítico? Sus pies La palabra De Dios Mi hermano Él podía seguir Lisiado Él podía seguir Enfermo Porque es que A ver 38 años Tirados en el piso Es volver a nacer Quizá Hasta podía tener 38 años Y nunca pudo caminar ¿Cómo le enseñas A un hombre De 38 años A caminar? A él no lo sostenían Sus piernas A él lo sostenía La palabra de Dios Iglesia Yo no te estoy diciendo Que las cosas Van a cambiar De inmediato Pero si a ti algo Te tiene que sostener Hoy Así estés pasando Lo que estés pasando Y estés Librando la batalla Que estés librando Te tiene que sostener La palabra de Dios Amén o no amén Cuando Dios Da una palabra Tú tienes que Actuar Tú tienes Te has vivido Demasiados años Lamentándote Y quejándote Pero si tú Quieres salir Del estanque Tienes que obedecer La palabra que Dios Te dice Mire, ¿sabe qué? Camine Levántese Y salga De esa situación Salga De ese hábito Salga De ese espacio Que le está generando Tanta toxicidad A su vida Abandone Ese patrón De pensamiento Abandone Esa manera De vivir De quejumbre De tristeza Y de melancolía Tome su lecho Y ande Pero lo que le dijo Tome su lecho Le dijo Llévese todo de acá Amén No me deje nada acá No deje este espacio vacío Para volver Que otro más lo ocupe Que otro que no quiera hacer Avanzar en la vida Que otro que no quiera Enfocarse Que otro que no quiera Empezar un proceso Diferente Lo ocupe Pero usted Que quiere salir del estanque Levántese Y ande Llévese su lecho Llévese su patrón De pensamiento Llévese ese estilo De vida Porque mi amado hermano Dios no quiere cambiar Solamente la situación Dios no es un Dios Que cambia situaciones Dios es un Dios Que cambia contextos Amén Si usted dice Señor Ayúdame a reconciliarme Con mi esposa Pero después de reconciliarse Con su esposa Usted sigue siendo un guache Entonces usted está pidiendo Milagros a medias Porque se levantó Pero dejó el cartón Y volvió Amén Usted lo que tiene que pedirle al Señor Es Señor Te voy a obedecer Pero no solamente me voy a levantar Y voy a caminar Si no sabe que No voy a volver a esta situación No voy a volver Atrás Alguien dijo amén Coja los cartones Y quémelos Coja los barcos Y quémelos Amén No considere volver atrás Porque el que considera Volver atrás No agrada Al Señor Amén Iglesia les amamos mucho Y porque les amamos Nuestro sueño Como pastores De esta congregación Es verles a ustedes Madurando En su vida espiritual Y la manera De madurar En la vida espiritual Es tomando los cartones Y quemándolos Es saliendo De la silla Y diciendo Ya no voy a seguir Más tiempo Esperando a que me atiendan Esperando a que Todo el tiempo Estén enfocados en mí ¿Qué hay para hacer Pastor? Quiero ser útil Yo me imagino Este hombre Después de severo milagro Volviendo a los Betesda No con el cartón Sino con un chocolate Pan y queso Para ayudar a todos Los mendigos Y contándoles El milagro Que Cristo hizo Porque Dios A usted tampoco Lo sana Para que usted Se guarde todo Él lo sana Para que usted De testimonio De lo que Cristo hizo Amén Amén o no amén Mucha gente Se va a oponer Mucha gente Le va a criticar Como a este hombre Se levantaron Los religiosos ¿Usted qué hace Con el trasteo? ¿Usted qué hace Intentando Abandonar esa posición? ¿Cómo así? Se va a comprometer Ahora con la iglesia Pero a usted No le queda ni tiempo Entonces usted Se para y dice No sé Pero es que el Dios Que me sacó De ese estanque Me dijo Coge tu cama Coge tu lecho Coge tu mala actitud Coge tu Percepción de víctima Y llévatela lejos Y como Dios lo dijo Pues yo lo hago Ya no más víctimas Vamos a generar aquí Responsables Amén Responsabilidades Jesús Es un ejemplo De responsabilidad Fue hasta la cruz No porque fuera Un plan divertido Y chéverísimo Es porque él sabía Que lo que el Padre Le había encomendado Él debía cumplir Lo de principio A fin Amén o no amén Así que Quiero Quiero invitarle Para que se ponga Sobre sus pies Un momento Y piense en lo que hoy Dios ha hablado a su vida Y quiero que ahí Donde está usted Le diga al Señor Señor necesito Que cambies mi vida Quiero menguar Para que crezcas tú Quiero cambiar Mi perspectiva De la vida Quiero honrarte Con todo mi corazón Y hable con él Y dile Señor Ya no quiero estar ahí En el piso Ya no quiero seguir Esperando a que venga La superstición Y me cambie el panorama Porque es que ya son años En los que llevo Esperando que algo pase Y no pasa Pero cuando vengo A tu templo Me encuentro con que Tú estás aquí Así que Hoy lejos de querer Tener un encuentro Con una congregación O con una religión Quiero tener un encuentro Contigo Y tú estás aquí Yo siento que hoy Está el Señor Preguntándole a muchos De ustedes ¿Qué quieres? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te haga salir Del estanque Donde estás? Y tú vas a decidir Ya no volver a responder Con excusas Y no diciéndole Sí Señor Quiero Y entonces El Señor te dirá Levántate Toma tu lecho Y anda Y entonces Tú te levantarás Sostenido En las palabras De Dios Y harás Lo que Dios Quiere que hagas Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Aquí estoy Preséntate Delante del Señor Y dile Señor Aquí está mi vida Quiero salir Quiero salir De este estanque Quiero salir Señor De este estado De victimización Hoy Me levanto Como responsable De mi espiritualidad Y esa responsabilidad Me hace entender Que si no oro No crezco Que si no medito En tu palabra Tampoco Que no es la oración Del pastor Ni es la imposición De manos La que me va a transformar Mi decisión De seguirte Y obedecerte Pase lo que pase Por eso estoy aquí Señor Diciéndote Ayúdame a ser determinado En mi espiritualidad Ayúdame Señor A levantarme Con valentía Ayúdame a levantarme Señor Con fuerza Con coraje Y enfrentar las vicisitudes Y enfrentar los desafíos Que se presentan Te agradezco Señor Por este día Porque me has invitado A tu casa Y después de haberte adorado Me has confrontado Con una palabra Que no me deja en la silla Sino que me levanta Y me dice Hay mucho por hacer Así que oro Por cada uno De mis hermanos Oro por lo que ellos son Por lo que ellos tienen Por los sueños Que ellos tienen Oro por las personas Que se sienten estancadas Para que les levantes Para que tu Padre misericordioso Te aparezcas En medio de este lugar Y les levantes Establecemos diseños de vida No como un estanque Sino como un río Un lugar donde la gente Vendrá Y disfrutará De la presencia de Dios Pero también serás Retada e inspirada A seguirte En el nombre de Jesús Te adoramos Y te bendecimos Y te damos Muchísimas gracias ¿Qué tal si le das Un aplauso al Señor? Vamos a apláudelo Bien fuerte Iglesia Quiero ser Más como tú Vamos, díselo Ver la vida Como tú Saturarme De tu espíritu Y reflejar al mundo Tu amor Señor gracias Quiero que levante Sus manos al cielo Por favor Y diga conmigo Señor En esta mañana Renuncio A la posición de víctima Hoy obedezco Tu palabra Que me inspira A ser mejor Cada día Declaro Que esta semana Será una semana De victoria Donde veré tu mano En cada paso En cada decisión En cada escenario De mi vida Te agradezco Te honro Y te bendigo Porque tú eres precioso En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso Bien fuerte Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias por ver el video